Música Bien, 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 totalmente. Ellos saben cuando hay una persona inocente es algo grande. Gracias a todos, gracias de verdad. Traten de hacer las cosas justas, de hacer su trabajo que ellos están para de verdad agarrar lo que están haciendo, cosas que no voy con la droga. Por eso me dediqué al soborno, me dediqué al deporte. Gracias.